Hola, hola chicas, bienvenidas a MagdaTips El video que les traigo el día de hoy es Respondiendo a cuestionario de moda Espero les guste Revisando mis comentarios me encuentro con algunas preguntas que me gustaría compartir con todas Miremos esta pregunta de María Jesús Hace 11 meses me pregunta que qué tal combinar una chaqueta de cuero marrón Sobre el video que había montado de combinar el color gris en tus outfits Voy a subir unas combinaciones a ver qué tal le parece a María Jesús y a todas ustedes Espero les guste El turno es para Mickey O Me pregunta, hola Magda, tengo unos zapatos color cocoa, con qué colores puedo combinarlos, por favor También es sobre el video de color gris en tus outfits Bueno, subamos algunas combinaciones de algunas modelos a ver qué tal Miriam Hernández pregunta, hola, me encantaría que me puedas ayudar, me gustaría saber con qué combinar el color rojo Este está sobre el video de outfits con tono azul Y si, voy a buscarle algunas combinaciones, espero le agraden Pregunta Roxana Fernández Hola, la tela debe ser elástica Sobre el video de pantalones paperback en tus outfits Bueno, miremos, claro Si, la tela debe ser un poco elástica porque si tú quieres subir el pantalón Para que no se te baje, debe tener algo de elasticidad También voy a subir algunas fotos de algunas modelos que creo que les van a gustar Reina Román López me dice, yo tengo unos botines con suela plana y no sé cómo combinarlos Ese color entre café y amarillo, alguien me puede decir cómo lo combino Sobre el video jeans y botines en tus outfits Bueno, sí, voy a subir algunas fotos que de pronto te puedan ayudar Rosiel Celaya pregunta Chicas, nunca he usado uno, pero me compré dos Y una pregunta, ¿qué tipo de bragas tengo que usar con ellos? Porque las que tengo salen todas Ya que el body es tipo tanga Yo no tengo tangas más delgaditas que el body ¿Por qué me siento incómoda? No sé si ponerme un panty protector o usar qué Ok, es sobre los bodys prendas de moda fashion Listo Bien, bueno, hay bodys que son anchos O también a media pierna o hasta la rodilla Hay bodys muy cómodos Pero si de pronto tienes de los que son tanga Te aconsejo de pronto usar las bragas anchas Para que no sientas la incomodidad de pronto al sentarte O si es un pantalón ancho Y perfecto Y perfecto Igual voy a mostrar de pronto Si puedo Algunas fotos Pregunta Diana Vinyan Saka hace cuatro meses Que como tiene que observar al comprar O como se llaman los pegaditos jeans Que no aprieten Pues va por ahí a comer o a beber algo Y que le van apretando No quiere eso Que pena Que le ayude Bien, es sobre el video de los jeans y botines en tus outfits Ok, yo le contesté Hola Diana Los pantalones petillos son muy cómodos Y los puedes comprar en tela suave y manejable Vamos a subir algunas A ver qué tal Pregunta la Cuerita González ¿Se pueden usar de noche? Es sobre el video de ideas para combinar las boinas Sí, de noche las he visto Bastante Voy a mostrarle algunas fotos Bueno chicas Hay otras preguntas por responder Luego lo haremos Muchas gracias por seguir mi canal Por suscribirse y compartir Recuerden que ya vamos para los 100 mil suscriptores Las quiero Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!